Quiero que me quiten encima esta tristeza Hazme que me olvide de esta ingrata mujer Ya nuestros amores no tienen remedio Otro que la quise y a mi me la quito Es por eso vivo aquí en esta cantina Todo el que me escuche le voy a platicar Este borrachito que a mi me acompaña Él me comprende pues él sufre de tanto Es por eso vivo aquí en esta cantina Todo el que me escuche le voy a platicar Este borrachito que a mi me acompaña Él me comprende pues él sufre también Este borrachito Este borrachito